Este de aquí es Kandam y esta es Kandam chica Incluso puede ser su novia, que guapa Que en el video de hoy ¡Empela, se pegan! ¡Madre mía! ¡Azorpando limpio! ¿Pero quién va a ganar? ¡Madre mía, Kandam! ¡Oh, Kandepita! No sé cómo se llama ¡Tengo ganado en los comentarios! ¿Cómo queréis que se llame? Parece que han ido a la misma escuela de garras ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué te van a tirar Kandam encima? ¡Oh, Kandamado! Kandam, Dios ¡Oh, no! No huyas, Kandam, no huyas al ring ¿Qué? ¿Qué? ¡Estaba chotada la Kandapita! ¡Sí! De hecho, en el día de hoy enfrentaremos a chicos versus chicas en Poppy Playtime Crearé muchas versiones nuevas que ni siquiera existen de estos personajes Pero, de hecho, antes de empezar, enfrentaremos a la señorita Mister Delight ¡Qué guapa está la señorita! ¡Contra mi nueva creación! ¡El alumno! ¡Míster Paco! ¡Paco! ¿Estás listo? Creo que te van a reventar, pero bueno ¡Todo el mundolo! ¡Paco! ¡Es un saltarín! ¡Y la Mister Delight tiene un poder! No sé quién tiene el poder ¡Sí, Paco! ¡Hola, profesorita! ¡Vamos, Paco! ¡Pinchale! ¡Es tu! ¡No sé si es tu novia! ¡Oh, bueno! Creo que es más de profesora Te ha ganado tu profesora De hecho, espera, espera, espera Voy a poner un montón de Pacos Aquí Toda la clase de alumnos de la Mister Delight ¡Contra la profesora! Pero habrán muchos más alumnos Chicos, es vuestro momento de brillar Y ahora pondré A la señorita Mister Delight Pero esta es La versión pesadilla Así que ¿Quién creéis que ganará? Y la versión pesadilla de Mister Delight Que está muy chetada Tiene como la mano del prototipo Algo muy raro Oh, todos los Pacos ¡Ahora lo veremos! ¡Vamos, Mister Delight! ¡Carga! ¡Uló! ¡Súper patada! ¡Uló, chaval! ¡Mista mi gacheta! ¡Uló! ¡Cuando volará un Paco! ¡Uló, chaval! ¡Micheta! Aunque los Pacos la están tirando ¡Del mapa! ¡Vamos, Mister Delight! Voy con el team, chicas, ahora mismo Porque hay muchos Pacos ¡Y deben morir! Mister Delight, ¿verdad que han suspendido el examen? ¡Os quedáis! ¡El pul! ¡Madre mía, pero los Pacos son mega fuertes, tío! ¡Son cinco Pacos! ¡Son los palotes! ¡Y ahí está toda la clase ahí al fondo! ¡Ni siquiera van a luchar contra la profesora! ¡No tienen lo que hay que tener! ¿Qué le pasa? ¡WALO! ¡La profesora boxeadora! ¡Mira, se quedó al primero! ¡Se ha quedado al segundo! ¡Madre mía! ¡Se lo revienta! ¡Se está cargando un montón! ¡Dios, qué chacada! ¡Los hace desaparecer con su puño de fuego! ¡Mira, mira este! ¡Adiós, Paco! ¡Adiós, Paco! ¿Qué pasa por no estudiar? ¡Acción Turbo! ¡Balo, loco, loco, loco! ¡Balo, loco! ¡Y ahora por toda la clase! ¡Hola, chicos! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Lo he encargado! ¡Esto sí que viene estudiado para el examen! ¡Así se hace, chicos! De hecho, vamos uno a uno en la clasificación de chicos versus chicas. Vale, admito que estaba bastante desigualada la batalla anterior. Así que ahora vamos a hacerlo en igualdad de condiciones. Significa que voy a poner un dog day bastante grande. Bueno, dicho no. Vamos a poner un montón. Como cinco, por ejemplo, ahí están. Que lucharán contra, efectivamente, las dog day. ¡Hola, qué guapa! Madre mía, aunque tampoco tiene piernas. ¿Creéis que están enamorados? Novia y novio. Bueno, no sé. Ahora creo que son enemigos. Pero no voy a poner solo una porque estaría desigualado. Así que pondré cinco dog days chicas contra cinco dog days, chicos. ¡Y la batalla empieza ahora! ¡Madre mía! ¡Las chicas contra los chicos! ¡Están ganando las perras! ¡Sí! ¡Están ganando todos los dog days! ¡Han ganado las chicas! Sí, caralona. Uno, dos... De hecho, no ha muerto ninguna chica. ¡Qué chetadas! Pues creo que ahora os toca luchar contra el jefe final. ¡Alguien que está muy enfadado! ¡This nightmare dog day! ¡Vamos, nightmare dog day! ¡Fuedes contra las dog day chicas! ¿Quién lo ha pasado? ¡Le están dando un baño! ¡Hola! ¡Qué locura! ¡Hola, hola, hola! ¡Madre! ¡Madre! ¿Qué ch... Se lo queda esta? ¿Vas ha ido? ¿Qué está pasando? Creo que tiene miedo. ¡Os han enamorado! ¡Se han enamorado! ¡Nightmare, tío! ¡Pero mátala! ¿Qué pasa? Bueno, pues nightmare se ha enamorado. Esto es la boda de nightmare dog day con... Perrita de ahí. Os podéis casar. ¡Viva los novios! ¡Viva! Daos un beso. ¡No! ¡Ese beso no! Me cago en todo. Está bien, dog day. Has ganado. Pero no por mucho tiempo. Porque la batalla de ahora es de dog day nightmare. Contra su enamorada. Pero no será normal. Sino que la voy a chetar. Así que, papo. Dale like al vídeo para convertirla en super dog day girl. Lo he dicho bien. ¡Tres, dos, uno y ¡pum! ¡Qué locura! Vale, creo que ahora está mucho más chetada. Así que la batalla ¡Empiece ya! ¡Ahora vamos, dog day chicas! ¡Tú! ¿Qué pasa? Ahora no la mata. No la puede matar. Está super chetada. Está super chetada. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡La protección! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Le salva de morir! ¡Se lo puede cargar! ¡Vamos, vamos, chicas! ¡Vamos, equipo de las chicas! ¿Se lo ha cargado? ¡Ah, no, no! ¡Se está recuperando! ¡No puede el dog day! ¡Vamos, equipo de las chicas! ¡Vamos, equipo de las chicas! ¡Tenéis que remontar esto! ¡Mata al dog day! ¡Mata al dog day! ¡Sé que está muy chetado! ¡Sé que es la pesadilla! ¡Sé que es la pesadilla! ¡Vamos, chicas! ¡Oh, oh! De momento, sigue siendo el ganador indiscutible. Pero quédate hasta el final del vídeo porque les daré poderes de super chicas a las dog day, chicas. ¡Se acabó, chaval! ¡Basta competir contra un montón de catnaps, chicas! Y ahora sí que es tu fin. ¡Madre mía! ¡Y encima las voy a chetar a todas! ¡Chaval! ¡Vamos a morir! ¡Vamooos! ¡Qué locura! ¡Super evolución! De las... ¡Napicat! Son las... ¡Eca... ¡Nipicat! Bueno, no sé cómo se llaman. Pero van a poder ganar al mega dog day. ¡La verdad es que el papu está muy chetado! ¡Pero qué! ¡Ah, no, no, no puede! ¿Dónde? ¿Es este? Este era el gran chetado dog day. ¡Hiciera tan chetado! ¿Por qué se murió? A ver, vuélvelo a intentar. A ver. ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Están demasiado chetadas! ¡Lo siento, papu! ¡Imaginados cómo iba a ser de chetada la Nightmare Catnaps chica! De hecho, creo que es momento de probar a Nightmare Catnaps. Esta versión es la más chetada hasta el momento de Catnaps. Pero ¿sabéis qué? Que voy a crear su versión de chica. ¡Así que aquí está! ¿Qué? ¡Equivocado! ¡Esta es dog day nightmare! Bueno, aunque también está muy pesadilla. Y está muy chetada. De hecho, lo que podemos hacer es un equipo de pesadillas, chicos. Contra pesadillas. ¡Chicas! ¡Holo! ¡Qué mal rollo! Parece una pantera o un cigre. Algo que te va a reventar. Bueno, este es bastante más grande. Pero luego, en fuerza, no estoy yo muy seguro. ¡Que empiece la batalla! ¡Holo! ¡Oh, Dios! ¡Te va a tomar por saco! ¡Loki! ¿Qué? ¿Qué? ¡Este catnaps está mega cheto! ¡Mirad esto! ¡Le estoy en el humo rojo! No me lo puedo creer. ¿Quién está muriendo? ¿Quién me ha muerto? ¡Váganlo a los chicos! ¡Qué bonita! ¡Es que este catnaps está demasiado chetado! ¡Qué locura con el humo! Creo que el pequeñito dog day no ha hecho nada, ¿eh? ¡Qué locura! Está bastante chetado, pero podrá matar a cuatro Nightmares grises. ¡Señoritas de la escuela! ¡Lo veremos ahora, madre mía! ¡Lo han tomado por saco! ¡Están demasiado chetadas! ¡Pero catnaps se resiste! ¡Podrá ganar! ¡No, no, no, no! ¡No creo! ¡No creo! ¿Quién creéis que ganará? ¿Quién creéis que ganará? ¡Catnaps Nightmares! ¡O las Mujercitas Nightmares! ¡Holo, hola, hola! ¡Las pesadillas! ¡Las profesoras! ¡Las profesoras le están ganando! ¡Yo creo que le están ganando el humo rojo de catnaps! ¡No es muy eficaz! ¡Contra las profesoras! ¡Le están reventando papu! ¡Holo! ¡Lo ha matado a una! ¡Lo ha matado a dos! ¡No me lo puedo creer! ¡Va a seguir ganando catnaps! ¡Va a ganar catnaps! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Evidentemente mi objetivo ahora es que las chicas ganen a este Nightmares catnaps! ¡Está demasiado cheto! A ver, vamos a crear el equipo de las chicas. Esta es Mommy Long Legs. Y para empezar yo creo que le puede plantar cara a ese catnaps. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Pero para asegurarnos también pondré una profesora pesadilla. A Lock Day chica catnapica. Más pesadillas catnapicas. Más pesadillas pero de Lock Day. Y por último, al Smiling Critter más poderoso. Eh, la cerdita esta. Así que ahora sí, papus. ¿Quién ganará? ¡Vamos, chicas! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Por qué se pelean entre ellas? Se están peleando. No me lo creo. Contra, contra Mommy Long Legs. ¿Qué? ¡Uno! ¿What? Se han cargado al Nightmares. Y la profesora se ha cargado a la Mommy Long Legs. ¿Qué acaba de pasar? Ni siquiera me di cuenta. Yo no entiendo nada. ¿En qué momento, papu? Te dejaron hecho un escombro. ¡Pobre c... ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Gandam Nightmares! ¡Ataca! ¡Ataca! Tío, hasta algo. Hemos perdido. ¡Hemos perdido a los chicos! Bueno, pero estoy bastante orgulloso de que el equipo de las chicas haya podido ganar. Delante de mí tengo los dos ejércitos más chetados de chicos versus chicas. De hecho, vamos a ver lo que tiene el ejército de los chicos. Como veis, tres dog days pesadillas. Un catnap pesadilla. ¡Maldito! En la alucinación de Huey Boogie. Cinco dog days normales. Un dog day gris. Tenemos aquí unos catnaps a dos patas. Otros dog days a dos patas que son especiales. Luego aquí tenemos unos smiling critters. Y por último, al catnap pesadilla. Ese es bastante chetado. Y en el equipo de las chicas tenemos a... ¡Halo! ¿Quién está? ¡Es Kissimisi pesadilla! ¿Cuánto de chetada estará? Pero yo creo que tiene que estar muy cheta. Kissimisi normal. Luego tenemos muchas catnapis pesadilla, catnapis normales, profesoras, peluches. Así que la batalla va a estar muy igualada. Deja tu like y suscribiros para ver quién gana. Y esto empieza en 3, 2, 1. ¡Espera, espera, espera un momento! Y además voy a chetar a Kissimisi. ¡Alucinación! ¡Para que sea la jefa! Y de hecho, del equipo de los chicos será el Huey Boogie. ¡Alucinación! ¡El jefe del equipo! Ahora sí. ¡Que empiece la batalla! ¡Qué locura! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¡Nightman Kissimisi acaba de hacer un super mega ataque! ¡Madre mía! ¡Hay demasiado caos! ¡Espera! ¡Esto no puede terminar así! ¡Hay batallas también ahí abajo! ¡Fíjalos! Batalla de los jefes. Kissimisi contra Huey Boogie. ¡Aquí están! ¡Partiéndose de leches! ¡Atención! Porque creo que puede ganar Huey Boogie. Y arriba, arriba está ganando Nightmare Campnap. Está muy cheto. Está muy chetado. Se acabó de cargar a todas las catnapis. Y aquí abajo ha ganado Huey Boogie. ¡Madre! 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 ¡Qué liada! ¡Se pegan entre ellos! ¡Eh! La, 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 la Misseride también está super cheta. ¡La Misseride! ¿Qué pasa? Creo que todo el equipo de las chicas también está muy cheto. Creo que no había terminado aquí la cosa. ¡No había terminado aquí la cosa! ¡Atención! Porque quedan cuatro guerreros para que termine la batalla. Tritmer, Docte, Chivale. O sea, esa, 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 esa ha matado mucha gente. Bueno, la verdad es que creo que esta batalla nunca va a terminar. Así que me acaban de matar a Catnap. ¡Ya valió mal! Bueno, a ver, batalla final para saber si ganan los chicos a las chicas. Ahora sí, la definitiva. Esta vale por mil. ¡Vamos! ¡Holo! ¡Holo! Huey Boogie ha congelado a la, a la Nightmare esta. A la Kissy Missy. ¡Pesadilla! ¡Qué chetado está! ¿Qué? La va a tirar. La, la tiró. ¡Eh, pero Huey Boogie baja! ¿No ahora? ¡No sea ratón! ¡No sea ratón! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? ¿Qué te ha pasado? ¡Huey Boogie! ¡Papago! ¿Qué te va a matar? No. ¡Este va a matar! Sí. Bueno, ¿Quién tiene hambre? ¡No os preocupéis! ¡Yo a la matanita! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿Sabes qué? ¡Que hay que dar un empate! ¡Porque nunca me voy a enfrentar! ¡A este bicho! ¡Suscríbete al canal, papu! ¡Y papá! Y gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en la próxima. ¡Este bicho está demasiado cheto! ¡Ay, comenta a quién que ha ganado! ¡Ay, ay, ay! ¡Aaaaah! ¡Eeah! ¿Te gusta el misterio? Porque aquí tengo un caso Ayúdame a resolver casos con mis libros de Invictor, detective Y también acompañándose en nuestras aventuras más ridículas y épicas de Big Nix Y si te gusta colorear, dibujar y jugar Ahora está a la venta el nuevo libro de colorear de Invictor y Mayo Inspirado en las aventuras de Invictor y Mayo en busca de la esmeralda perdida